Amiga Beta, ¿estás lista? ¡Sí, Vampy! ¡Estoy lista! ¡Te disto de batalla! ¡Oye! ¡Te tengo! ¡No, jamás! ¡Y... ¡Ya! ¡Oh no, Beta! ¡Ay! ¡Ay, eso sí me dolió! ¡Ay, amiga! ¿Estás bien? ¡Ah, sí, Vampy! Pero creo que sí te pasaste ¡Ay, lo siento! ¿Me perdonas? ¡Ay, claro que sí! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Bumpy? ¿Beta? ¡Vienes para niños! ¡Hola! ¿Qué estaban haciendo? Estábamos jugando a hacer una batalla épica entre Bumpy y Beta. Sí, sí, sí. Pero es que Bumpy pega muy fuerte en nuestros niños. ¡Ah, lo siento! ¿Me pegaste con tu mazo, verdad, Bumpy? Sí, con mi colita. Perdón, enemigo. No te preocupes, date para mí. Oigan, ¿pero qué les parece si resolvemos esto con una batalla épica de a de veras con dinosaurios? ¿Qué? ¡Uy, sí! Ok, tienen que traer una cápsula repleta de dinosaurios. A ver cuál ejército gana. ¡Sí! ¡Listo, nuestros niños! ¡Wow, Bumpy, excelente! ¡Yo también, nuestros niños! ¡Oh, excelente, Beta! ¿Bumpy, estás lista? Sí, sí, sí. ¿Beta, estás lista? ¡Claro que sí! ¡Pues comencemos! ¡Wow! Prepárate para ver mi primer dinosaurio, Beta. ¡Ja! ¡Muéstralo! Ok, del lado de Bumpy tenemos a un espinosaurio. ¿Qué tal, eh? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Pues prepárate. Y del lado de Beta tenemos a... ¡Wow! ¡El giganotosaurio! ¿Qué te parece eso, amigo? ¡Ja! ¡El espinosaurio es más fuerte! ¡Tiene una aleta y puede estar en el agua! ¡Ah, sí! Pues el giganotosaurio es el depredador terrestre más gigantesco del mundo. ¡Y no es para niños! ¡¿Quién gana?! Uy, es una pregunta difícil, pero yo creo que... El espinosaurio sí era más grande y también podía estar en el agua. Y también creo que era más feroz, así que creo que ganaría... ¡El espinosaurio! ¡Sí! ¡Ganó el mío! ¡Oh, no puede ser! ¡Sí! ¡1-0 a favor, Bumpy! ¡Ah, pues prepárate para ver mi siguiente dinosaurio! ¡Chécate el mío primero! ¡Ok, pues veamos qué tiene Bumpy o el carnotauro! ¡Ja! ¡Chécate el mío! Y Beta tiene al... ¡Wow! ¡El alosaurio! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Pero el carnotauro tiene unos cuernos y lo ataca! ¡Pero el alosaurio es más grande y más feroz! ¡Casi como un T-Rex! ¿Verdad, no es para niños? Me parece que científicamente sí está en lo correcto, Beta. Por lo tanto, el alosaurio sí ganaría. ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ok, Bumpy Beta! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Sí, ya sé! ¡Vamos al que sigue! ¡Ok, y del lado de Bumpy... ¡Wow! ¡Un Cinoseratops! ¡Oh, no! ¡Espero que Beta no saque un carnívoro! ¡Y del lado de Beta... ¡Uy, te salvaste, Bumpy! ¡Un Triceratops! ¡Ay, no! ¡Perdí esa oportunidad! ¡Oh, sí! ¡Yo creo que gana el Cinoseratops! ¡Porque el más fuerte tiene un cuernote de rinoceronte! ¡No, no, no, no! ¡No es Triceratops porque tiene tres cuernos! ¡Oh, no! ¡No es para niños! ¡Quién gana! ¡Híjole, qué difícil! ¡Sí, los dos son geniales! ¡Y sí, tiene tres cuernos de Triceratops! ¡Pero sí tiene uno! ¡Aunque científicamente era más grande el Triceratops! ¡Por lo tanto, creo que ganaría el Triceratops! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Te ganaré en la próxima Beta! ¡No, no creo, amiga! ¡Ok, veamos qué tiene Bumpy de este lado! ¡Wow! ¡El temible Piro Raptor! ¡Ja! ¡Mejora eso, amiga! ¡Con mucho gusto, Bumpy! ¡Ok, veamos qué tiene Beta! ¡No, no puede ser! ¡Es la Velociraptor Blue! ¡Eh! ¡Levántate, amiga! ¿Estás bien? ¡Sí, pero es que no! ¡Nadie le puede ganar a Blue! ¡Ya sé! ¡Mi mami es fenomenal! ¿Verdad, tienes para niños? ¡Claro que sí, Beta! Creo que ambas criaturas son muy feroces. Pero sí, Blue tiene una inteligencia superior. Por lo tanto, gana Blue. ¡Sí! ¡Mi mami es una campeona! ¡Uy, me va ganando Beta! ¡Tres a uno! Y como ya completaron la primera ronda, les tengo una sorpresa. ¡Oh, sí! ¡Qué sorpresa! ¡Un nuevo paquete de mini dinos! ¡Oh, sí! ¡Ábrelo, dinos para niños! ¡Sí, sí! ¡Quiero ver qué dinosaurios son! ¡Claro que sí! Y como Beta ganó la primera ronda, ella puede ser la primera en escoger un dinosaurio para agregarlo a ese equipo. ¡Oh, sí! Ok, pues vamos a abrirla. Y aquí tenemos... ¡Wow! ¡Un anquilosaurio y un ceratosaurio! ¡Wow! ¡Wow! Ambas figuras están súper bonitas. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿El ceratosaurio o el anquilosaurio? ¡Escrojo al anquilosaurio! ¡Oye! ¡Pues siento, amiga! ¿Te quedas con un ceratosaurio? ¡Muy bien! ¡Será un gran soldado para mi ejército! ¿Listas para la siguiente ronda? ¡Sí! Muy bien, pues veamos qué tiene Bumpy de este lado. ¡Wow! ¡El tarbosaurio! ¡Sí! ¡Un gran carnívoro! ¿Ah, sí? ¡Pues chécate esto! Veamos qué tiene Beta de este lado. ¡Wow! ¡Un C.I.A.S. ¡Nicorotum! ¡Mi C.I.A.S. ¡Nicorotum es más fuerte! ¡No! ¡Mi tarbosaurio! ¡No! ¡El C.I.A.S. ¡No! ¡El tarbosaurio! ¡C.I.A.S. ¡Tarbosaurio! ¡Momento! ¡Vamos a verlos! ¡Ok! Como podrán ver, ambos son grandes carnívoros, pero creo que el tarbosaurio era un poco más feo que el C.I.A.S. ¡Nicorotum! ¡Por lo tanto, gana el tarbosaurio! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Yeah! 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 ¡Sí! ¡Está bien! ¡Bien jugado, Bumpy! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos a lo que sigue! ¡Ok! ¡Pues veamos qué tienes de este lado, Bumpy! ¡Wow! ¡No inventen el Super Quetzalcoatlus! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¿Qué pasa, Beta? ¡Ay, es que mira! ¡Saca el mío! ¡A ver! ¡Veamos qué tienes por aquí! ¡Oh! ¡Es un tiranodón, Beta! ¡Un tiranodón! ¡Pues sí! ¡Pero el Quetzalcoatlus es mucho más grande y fuerte! ¡Oh, sí tienes razón! ¡Es muchísimo más grande el Quetzalcoatlus y más fuerte! ¡Lo siento, Beta! ¡Creo que esta vez ganó Bumpy! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ánima, amiga! ¡Solo es un juego! ¡Además, tú ni ganaste la primera ronda! ¡Es cierto! ¡Muy bien! ¡Vamos al que sigue! ¡Veamos qué tiene Bumpy por aquí! ¡Wow! ¡Es un Parasauronofus! ¿Tú qué tienes, amiga? ¡Vamos a ver! ¡Beta tiene! ¡Wow! ¡Es un Iguanodón! ¡Oh, oh! ¡Creo que ya perdí! ¿Qué? ¿Por qué, amiga? ¡Dile a dinosauriños! ¡Ah! ¡Es que ambos dinosaurios son herbívoros! ¡Pero el Iguanodón tenía unas cuas aquí en sus dedos pulgares! ¡Y hoy no! ¡Era más poderoso que el Parasauronofus! ¡Sí! ¡Ganó el Iguanodón! ¡No lo puedo creer! ¡Muy bien! ¡En esta ronda vamos 2-1! ¡Veamos a quién tiene Bumpy! ¡Wow! ¡Es el Baryonyx Chaos! ¡Ah, sí! ¡Pues ahí te voy! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué tiene Beta! ¡Oh! ¡Es el Baryonyx Limbo! ¡Oh, sí! ¡Limbo Chaos! ¡Batalla épica! ¡Oh, no! ¿Quién ganará? Esa es una muy buena pregunta, pero creo que como los dos son Baryonyx, sería un empate! ¡Me parece bien! ¡Empate! ¡Pumpy! ¡Ganaste la segunda ronda! ¿Eh? ¿Gané? ¡Oh, sí! ¡Gané! 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 ¡Sí! Beta tiene razón, así que vamos a abrir la siguiente sorpresa! ¡Muy bien! ¡Pues veamos qué nos sale! ¡Wow! ¡No inventen! ¡Es un Amargasaurio y un Erregasaurio! ¡Oh! ¿Qué escojo? ¿Perdívoro o Carnívoro? ¡Ay no! ¡Yo ya sé cual quiero! ¡Bueno! ¡Va a ser el Amargasaurio! ¡Excelente decisión, Bumpy! ¡Wow! ¡Que el Amargasaurio está súper bonito! ¡Mira! ¡Puedes agacharle el cuello! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Yo quedé al Erregasaurio! ¡Wow! ¡El Erregasaurio también está muy padre! ¡Muy bien, Beta! ¡Vamos a la ronda número 3! ¡Muy bien! ¡Pues veamos qué tienes por aquí, Bumpy! ¡Wow! ¡Es nada más y nada menos que el Atrociraptor Ghost! ¡Ah, sí! ¡Pues chécate esto! ¡Veamos qué tiene por aquí, Beta! ¡Wow! ¡Es el Otatrociraptor! ¡Red! ¡El Atrociraptor! ¡Red! ¡Ja! ¡Obviamente gana Ghost! ¡No, no! ¡Red es más feroz! ¿Quién gana, Dinos Peroníños? ¡Hum! Yo pensé que Ghost era el líder de la manada, pero Red también era muy feroz. Yo creo que mejor vamos a dejarlos en un... ¡Empate! ¡Ok, ok! ¡Me parece bien! ¡Sí, a mí también! ¡Muy bien! ¡Pues veamos qué más tiene por aquí, Bumpy! ¡Wow! ¡No inventen! ¡Es el enorme Brachiosaurio! ¡Oh, sí! ¡A que no puedes con eso, Beta! ¡Jeje! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues chécate esto! ¡A ver qué tiene Beta! ¡Wow! ¡No inventen! ¡También es enorme! ¡Es el Super Largotote! ¡Apatosaurio! ¡¿Qué?! ¡Oh, no contaba con eso! ¡Pero no importa! ¡El Brachiosaurio puede alzar sus patotas y aplastarlo! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, sí! ¡Pues el Brachiosaurio, con su colota largotota, le da un latigazo al Brachiosaurio! ¡No, no! ¡Gana el Brachiosaurio! ¡Apatosaurio! ¡Braciosaurio! ¡Apatosaurio! ¿Quién gana el Brachiosaurio? ¡Qué interesante! Ambos saurópodos son enormes, pero creo que era un poquito más tranquilo el Apatosaurio. Y si era bastante fuerte el Brachiosaurio, por lo tanto, creo que ahora ganaría el Brachiosaurio. ¡Sí! ¡Braciosaurio ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esperate a mi siguiente dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Pero voy a ganar nuestra ronda! ¡Pero no creo que le ganes! ¡Continuemos, Dinosaurio! Muy bien, pues veamos qué tiene Bumpe aquí. ¡Wow! ¡El Yanchuanosaurio! ¡Ah! ¿Quién compite con él? ¡Pues mi super carnívoro! Ok, pues veamos qué tiene por aquí, Beta. ¡No inventen! ¡Es un enorme Sukumimus! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Bueno, pues aunque ambos son grandes depredadores, el Sukumimus también podía estar en el agua. Así que gana definitivamente el Sukumimus. ¡Sí! 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 Está bien, está bien. Todavía vamos dos, uno. ¡Esto sigue! Pues veamos qué tienes aquí, Bumpe. ¡Oh! ¿El Ceratosaurio tan pronto lo quieres usar? ¡Sí, sí! ¡Vamos, Ceratosaurio! ¡Ah, sí! ¡Pues chécate esto! A ver, Beta, ¿qué tienes por aquí? ¡No! ¡No inventen! ¡Es el enorme Concavenator! ¡¿Qué? ¡Te lo dije! ¡Qué ganas, Dinosauriños! Bueno, pues aunque el Concavenator se ve muy sorprendente, realmente era mucho más feo el Ceratosaurio. Así que en este caso ganaría el Ceratosaurio. ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Bien jugada, Bumpe! ¡Ganaste esta ronda también! ¡Oh, sí! ¡Dos rondas ganadas! ¡Voy ganando! Muy bien, pues abramos la siguiente caja sorpresa. A ver, ¡no inventen! ¡Es un Sarcosuchus y un Kentrosaurio! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Viva el Kentrosaurio! ¡El Kentrosaurio, sí! ¡Y yo el Sarcosuchus! ¡Se ve genial! ¡Wow! ¡El Kentrosaurio está súper padre! ¡Me gusta mucho! Pero también el Sarcosuchus. ¡Wow! ¡El cocodrilo prehistórico! ¡Me encantan! ¿Cuál te gusta más a ti? ¡Wow! ¡Están geniales! ¡Siguiente ronda! ¡Estoy seguro que voy a ganar otra vez! ¡Ya lo veremos! Muy bien, pues veamos qué tiene por aquí Bumpy. ¡Bumpy! ¿Qué es esto? ¡Está súper chiquito! ¡Oh! ¡Es un Dimorfodón! ¡Chiquito, pero peligroso, eh! ¡No se compara con el mío! ¡Veamos si es cierto! ¡Órale! ¡No inventen! ¡Es el Histrosaurio! ¡Ah, sí! ¡Pues mi Dimorfodón puede volar! ¡Lo puede cargar! ¡Lo avienta! ¡Y gana! ¡Sí! ¡No lo creo, Bumpy! ¡Es muy pesado! ¿Qué? ¿No lo puede cargar? ¡No, no, no! ¡No lo aguanta! ¡Y por supuesto que le gana el Histrosaurio con sus mandíbulas! ¡Eso es cierto, Dimorfodón! ¡Lamento decirte que si Bumpy en esta batalla ganaría definitivamente el Histrosaurio! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues prepárate para la siguiente batalla, Beta! ¡Ja! ¡Estoy listo, amigo Bumpy! ¡Pues veamos qué tiene por aquí Bumpy! ¿Qué? ¿Es Bumpy en su versión adulta? ¡Oh, oh! ¡Creo que ya te ganaron, Beta! ¡No lo creo! ¡Chocate esto, Bumpy! ¡Pues veamos por qué está tan segura, Beta! ¡Wow! ¡Es que tiene a un súper enorme estegosaurio! ¡No importa! ¡Los anquilosaurios somos más fuertes! ¡No, no, no! ¡Dame el estegosaurio! ¿Pero alguien no está a niños? ¡Muy interesante! ¡Híjoles! Es que bueno, el estegosaurio es siendo más grande y tiene puas en su cola. Pero al tratar de lastimar a un anquilosaurio, pues el anquilosaurio tiene armadura. Y si el anquilosaurio le pega con este mazo, ¡pum, pum! Creo que sí lo derrotaría. ¡Sí! ¡Te lo dije, Beta! Ahora imagínatelo en su versión nivel 40. ¡Oh, sí! Próximamente. En vivo es para niños. En verdad, ¡qué emocionante! Ok, ok, ¡continuemos! Muy bien, pues veamos qué más tiene por aquí Bumpy. ¿Qué? ¿Un Galimimus? ¡Sí, sí, sí! ¡Mi poderoso Galimimus! ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Un Galimimus? ¡Ah, sí! ¡Prepárate a ver mi contrincante! Ok, pues veamos qué tiene por aquí Beta. ¡Oh, no, Bumpy! ¡Tiene a un Dimetrodon! ¡Ah, pero eso no importa! Porque yo tengo un Galimimus que... ¡Fium, fium, fium, fium! ¡Corre súper rápido y nadie lo atrapa! ¡Pero tienen que luchar, Bumpy! Así es, Bumpy. Lamento decirte que en un enfrentamiento ganaría fácilmente el Dimetrodon, porque aunque no es tan rápido, pues es un carnívoro. ¡Ah! ¡Oh, no! Tengo que ganar el que sigue para no perder esta ronda. ¡Ja! Creo que te voy a ganar, amiga. Pues veamos qué tiene por aquí Bumpy. ¿Qué? ¿Es otro Atrociraptor? ¡Oh, este es Tiger! ¡Ah, sí! Pues tócate, Bumpy. Veamos qué tiene por aquí Beta. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Sí, tiene un Atrociraptor y es Pantera. ¡Oh, no! Eso quiere decir que es un... ¡Es un...! Así es, Bumpy. Como son Atrociraptores, creo que esto va a ser un empate. ¡Oh, no! ¡Yo quería ganar esta ronda! Lo siento, Bumpy, ganó Beta. Por lo tanto, le toca ir a escoger primero. ¡Oh, sí! ¡Gané, gané, gané, gané otra ronda! Muy bien, pues veamos qué nos salió. ¡Órale! ¡Es un Mayungasaurio y un... ¡Ouranosaurio! ¡Wow! ¡Fenomenales! ¡Oh, yo ya sé cualquiera! ¡Yo también, amiga! ¡Y voy a pedir al Oranosaurio! ¡Sí! ¡Wow! El Oranosaurio está súper mega fenomenal. Muy buena elección, Beta. ¡Oh, sí! ¡Yo quería el Mayungasaurio! ¡Excelente, Bumpy! La verdad es que el Mayungasaurio está súper padre. ¡Sí! ¡Mayunga! 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 ¡Es el Mayunga! ¡Sí! ¡Última ronda, Bumpy y Beta! ¿Están listas? ¡Claro que sí! ¡Ja! ¡Yo nací lista! ¡Yo también! ¡Ah, sí! ¡Pues voy con todo! ¡Pues veamos qué tiene por aquí, Bumpy! ¡Wow! ¡Tiene a Rexy! ¡Oh, sí! ¡La reina de los dinosaurios! ¡Ah, sí! ¡Pues mi contrincante también es muy poderoso! ¡Ok! ¡Pues veamos a quién tiene Beta! ¡Wow! ¡Es el enorme Tericinosaurio! ¡Ah! ¡Rexy lo agarra a mordidas y tan tan! ¡Pues lo siento! ¡Pero Tericinosaurio le dedica rasos a Rexy! ¡Gana, Rexy! ¡No, Tericinosaurio! ¡No, Rexy! ¡Tericinosaurio! ¡Rexy! ¡Eri! ¡Rexy! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Ay, tranquilas, tranquilas! ¡A ver, vamos a checar! ¡Ok! ¡Es cierto que ambos son enormes dinosaurios! ¡Rexy tiene una muy fuerte mandíbula! Pero Tericinosaurio tiene unas garrotas y sí, si lo agarrara a garrazos lastimaría bastante a Rexy, pero con que Rexy agarre una pierna o su cuello, pum, lo rompería y ya no se podría recuperar el Tericinosaurio. ¡Por lo tanto, gana, por lo tanto, gana Rexy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rexy es la mejor! ¡Ok, ok! ¡Pero todavía no se acaba esta ronda! ¡Ja! ¡No sabe lo que te espera! ¡Pues veamos qué tiene aquí Bumpy! ¡No! ¡No! ¡Es la enorme e inigualable Nominus Rex! ¡Ja! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¡No cantas la historia tan pronta, amiga! ¿Eh? ¿Por qué? Pues ¿quién tienes tú? ¡Veamos a quién tiene Beta! ¡Oh, no! ¡Inventen! ¡Claro! ¡Tiene a la super mega enorme Monsasaurio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bumpy lamento decirte que en este caso definitivamente ganaría fácilmente la Monsasaurio! ¡Ay, no! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Oh, no! ¡Tiene que haberme dinosaurios! ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Ya ven nada! ¿Qué? ¡Ah! ¡Fum! ¡Ay! ¡No! ¡Tampoco yo no tengo más dinosaurios! ¿Entonces son empates en la última ronda? ¡Así es, Bumpy! ¡Oh, qué genial! ¿Y hay otra sorpresa? ¡Claro que sí, Beta! ¡Oh! ¿Pero quién va a escoger primero? ¡Yo te dejo escoger primero, amiga! ¡Inventad, Beta! ¡Gracias! ¡Muy bien! Pues hablamos de la siguiente sorpresa ¡Ay, qué emoción! ¡Muy bien! Pues vamos a ver... ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Es el Nasutoceratops! ¡Así es! ¡Es el Nasutoceratops y un ceratosaurio! Amiga, seguro que me dejas escoger a mi primero. ¡Claro que sí! ¡Pues escojo al Nasutoceratops! ¡Y yo al ceratosaurio! ¡Wow! Este ceratosaurio café está muy padre. Pero debo admitir que el Nasutoceratops me ha gustado mucho más. ¡Gracias por dejarme escoger primero, amiga! De nada, Bumpy. ¡Usted viene para niños! ¡Venga, no! ¡Yo gané! ¡Aaah! ¡Bumpy! ¡Aaah! ¡No, Beta! ¡Ah, sí! ¡Ven aquí, Bumpy! ¡Oh, ya! ¡Pum! ¡Ah, pff! ¡Oh, sí me dolió! ¡Bumpy, cárate acá! ¡Oh, oh! ¡Tranquila, Bumpy! ¡No, no! ¡Suelta a mi amiga! ¡Está bien, está bien! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ok! ¡Entonces, déjala salir! ¡Ok, ok, eres libre, Beta! Amiga, ¿estás bien? ¡Sí, Bumpy! ¡Gracias por salvarme la vida! ¡Discúlpenme, pero tengo mucha hambre! ¿No tienen una botana para mí? ¡Bumpy, tengo una idea! ¡Hay que darle a los minivinos! ¡Oh, muy buena idea, Beta! ¡Sí, que se los coman! ¿Qué? ¡Venga, Minorex! ¡Puedes comerte nuestros minivinos! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Te encantarán! ¡Ah, qué rico! ¡A comer! ¡Dinos para niños! ¿Quién ganó? ¡Pues tú, amiga! ¡Tú ganaste! ¿Yo? ¡Sí, por salvar a Beta! ¡Oh, sí! ¡No me das clases de karate! ¡Claro que sí! Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Osvaldo y Leo de México. También a Ian Fernando de 7 años de Puebla. Gerardo, José y Peón y Rodríguez. André y Andrés Gómez. Tiago Jiménez. Iker Andrés. Matías Arroyo de Monterrey. Samir Santiago de Guadalajara. Santino Molina. Alejandro de España. Zahid Soto de Macal en Texas. Gianni de Paraguay de 5 años. Alex Godzilla Dávila de Austin, Texas. Ángel Mijael Castañeda Redondo. Salvador Miranda González de 6 años de Colombia. Luis Gadiel Rosario de República Dominicana que cumplió 6 años el 2 de enero. ¡Felicidades! También a Javier de Tijuana. Maximiliano de Valparaiso, Chile. Gabi Kleis. Gil de la Rosa. Y por último, a César Yále de Ciudad Juárez. ¡Nos vemos pronto niños para niños! ¡Que tengas un bonito día!